Pepe Aguilar teme por la infidelidad del pasado de Cristian Nodal. ¿Será este matrimonio lo suficiente fuerte para durar? ¿Qué hay detrás de este matrimonio exprés? Hoy descubrirás por qué Pepe está tan preocupada. ¡Helo, helo, 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 helo! Llamitas de seguidas color neón, soy Carol, dándole la bienvenida a otro episodio lleno de chisme con opinión y análisis con mucho neón de lo que está siendo trending topic en social media en esos momentos, el mensaje. Sí, hoy vamos a desglosar las palabras del mismísimo Pepe Aguilar, quien dejó entrever algunas preocupaciones serias sobre el matrimonio de su hija Ángela con Cristian Nodal. Analizaremos punto por punto el mensaje de Pepe y veremos si realmente está preocupado por la fidelidad de Cristian y la durabilidad de ese nuevo matrimonio. ¿Pero será que hay fundamento para esta preocupación? Pues, según la chicuela... La planeación de esta boda comenzó el 10 de julio. Ángela tuvo un encuentro de palabras con su papá después de comprometerse porque él le aconsejó que pensara bien las cosas antes de casarse con Cristian por la fama que tiene de pasar de novia en novia. La discusión escaló al grado que Ángela, por llevarle la contraria a su papá, quiso adelantar todo y en dos semanas ya tenía lugar. Lugar, catering de la chef del restaurante Carmela y Sal, seguridad, invitados, etc. No, pues, ahora que ya sabemos el chisme de lo que pasó, podría tener fundamento la preocupación de padre. Pero antes de entrarle a lleno, este video es patrocinado por BullEx, la plataforma híbrida en trading de criptomonedas que ofrece soluciones robustas en múltiples redes blockchain. Si quieren explorar el mundo del trading descentralizado y generar ingresos, BullEx es su mejor opción. Tenemos una oferta exclusiva para las llamitas encendidas de Carol y Tamiko. Con nuestra tecnología innovadora, puedes acceder al mercado sin tener que hacer linea ni tener que lidiar con precios complicados. Accede a BullEx sin esperar con nuestro enlace especial que aparece en la descripción de este video. No te pierdas esta oportunidad. Haz clic ya. Además, si quieres patrocinar nuestro canal, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales o en la sección de Acerca de en nuestro canal. Ahora sí, música de reflexión. ¿Robótico? ¿Qué dice el primer punto escrito por Tete Aguilar? Queridos Ángela y Cristian, lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado, uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía, incluso igual de importante que el amor. Y esto es, quiero aclarar mi análisis de lo que creo yo que significa esto, ¿ok? Bueno, esa sería la primera pregunta. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando alguien pone tanto énfasis en el respeto y la responsabilidad, especialmente en una relación, está diciendo mucho sin decir directamente. Aquí Pepe podría estar insinuando que tiene dudas sobre la capacidad de Cristian para mantener estos valores, dado su historial de infidelidad y de cambiar pareja como los calzones que le tejerá a Ángela. Pepe también dijo, En lo personal lo tengo muy claro e inclusive puedo constatar lo siguiente. En toda relación duradera, el amor es esencial y el respeto y la responsabilidad totalmente indispensables. Con amor, se enfrentan los más complicados desafíos dentro y fuera de su entorno. Con esto, Pepe reafirma que el amor es fundamental, pero sin respeto y responsabilidad es difícil que una relación dure. Pepe está enviando un mensaje claro de que para que el matrimonio de Ángela y Cristian sea exitoso, deben trabajar en esos valores. Y añade, Con amor, se enfrentan los más complicados desafíos dentro y fuera del entorno. De su entorno, perdón. Eso nos dice que, aunque el amor es esencial, para superar dificultades, no es suficiente por sí solo. El respeto y la responsabilidad son igualmente cruciales. Hablemos del segundo punto. Pepe menciona, Aunque de entrada les digo, el desafío más grande, en base a lo que conozco, será el que experimenten a nivel personal. El reto más complejo vive en ustedes mismos. Esto es interesante, familia. Parece que Pepe está preocupadísimo de que los desafíos personales de Cristian, como su reputación de infidelidad, pueda ser un obstáculo para el matrimonio. Que no respete el matrimonio con su hija Ángela. Pepe también compartió su experiencia personal diciendo, Así que su futuro como pareja depende 100% del trabajo que cada quien haga. Aquí Pepe habla desde su propia experiencia para subrayar que las relaciones requieren mucho esfuerzo y compromiso. Tal vez está sugeriendo que Cristian necesita entender esto profundamente. Pepe está diciendo que aunque el amor es importante, el respeto y la responsabilidad son cruciales para superar los desafíos. Algo que él ha aprendido de su propio matrimonio. ¿No creen ustedes? Llamitas encendidas color neón. Pepe agrego, Pero aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y en su caso, tan pública, aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida, aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión hacia etcétera, etcétera, todo es posible. Aquí se vuelve revelador. Pepe reconoce los miedos y las incertidumbres naturales que vienen con una decisión tan importante, especialmente a una edad tan joven y bajo el ojo público. Decisión rápida, como ustedes escucharon, que cuenta la chicuela de que Ángela actuó en pasos gigantescos para llevar todo el evento a cabo. Ese reconocimiento de los miedos muestra empatía, pero también deja claro que Pepe entiende la magnitud de la decisión que han tomado. Y luego Pepe añade, todo es posible. Esta frase es poderosa y esperanzadora, pero también pone la responsabilidad en ellos para que trabajen en su relación. Esto podría reflejar su temor de que si no se toman en serio esos aspectos, el matrimonio podría enfrentar serios desafíos y no ser duradero. Ahora, lo más y mucho más en mi opinión, en mi opinión, revelador. Solo recuerden siempre que lo que realmente vale la pena nunca es fácil, nunca será fácil, pero si existe amor verdadero, así verdadero con mayúsculas, pues entonces, todo vale la pena y todo siempre hará sentido. No, Poswell, esta es una fuerte declaración. Pepe está diciendo que solo un amor verdadero puede superar todos los problemas. ¿Estará insinuando que tiene dudas sobre la profundidad del amor de Cristian por Ángela? Podría ser, en mi opinión, en mi opinión. Pepe quiere asegurarse de que este matrimonio no sea simplemente una etapa más para Cristian Nodal, sino algo serio y dudadero por el bien de su hija. Pepe hizo un deseo y escribió, deseo de corazón que su amor sea uno de esos, de esos que valen la pena, de esos que hacen sentido. Esto sugiere que Pepe realmente desea que el amor entre Ángela y Cristian sea profundo y significativo. Podría estar insinuando que teme que la relación no sea lo suficientemente fuerte. Ese deseo de que su amor valga la pena y haga sentido puede ser una forma de expresar su esperanza de que el matrimonio no sea simplemente una etapa pasajera. Sigamos con la siguiente parte del mensaje. Pepe concluye, brindo por su felicidad y porque siempre cuiden mucho de su amor con lo que mencioné primero, responsabilidad y respeto. Muchísimas felicidades, Pepe. Llamitas encendidas, ¿escucharon ustedes cómo recalca la importancia del respeto y la responsabilidad en una relación? ¿No les parece que podría ser una indirecta a Cristian considerando su reputación? Yo opino que totalmente lo es. Al destacar estos valores, Pepe podría estar advirtiendo a Cristian que necesita ser sincero y comprometido para que su relación funcione y sea un matrimonio duradero. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la prisa para casarse tan rápido? ¿Qué es lo que esconde? ¿Estará embarazada? Pues familia, hubo alguien que se atrevió a confirmar de que Ángela está embarazada y los problemas que tiene con Pepe, que prácticamente fueron forzados, apresurados a casarse para poder no verse mal con este embarazo. Hablo de Viera Vidente. Escuchen lo que dijo. mire mis amores y otra porque lo voy a confirmar cuando yo la miré a ella con ese vestido. Pude mirar la cintura, la parte de atrás y Ángela la veo embarazada. No se cuidó. No se cuidó. Ni él tampoco. pero no fue, esto no estaba planeado de casarse tan rápido. Aquí me sale una pareja, me sale más que fue Pepe Aguilar que le dijo no, aquí tienen, va conmigo, vas, quiere estar con mi hija, vamos con toda la de la ley, con ellas de casa, no me la vas a dejar embarazada, esto es lo que hay. Ella ama mucho a su papá, obvio, y ahí viene lo que viene, el casamiento. Miren mis amores, si esta niña no sale embarazada, no hubiera visto esta boda este 2024. Con esto se lo digo todo. Pues querían hacer las cosas bien hechas, que el primer nieto o el nieto sea pues bajo matrimonio y supuestamente también Pepe cree que hasta la muerte lo separe. Miren mis amores, muchos dirán que ya con esto pues Cristian Nodal va a cambiar y va a estar tranquilo en esta relación pues le digo que están equivocados muchos. Esto a él no lo va a frenar de ser el hombre que es él. A la corta y a la larga como lo dije viene una separación y ahora sí lo digo ahora ya se van a divorciar. Qué pena, qué lástima. ¿Qué opinan llamitas encendidas? ¿Creen que Pepe tiene razones válidas para estar preocupado? Fiera además afirma de que no tendrán uno sino que varios hijos puede ser que sean dos, tres pero que la dejará con ellos. ustedes también creen que la historia pasada de Cristian podría afectar este matrimonio o creen de que ya se curó de que ahora enderezará sus pasos será feliz con Ángela para siempre como lo han sido sus mismos padres de ambos pero que todavía están con vida pero los abuelos que opinan ustedes llamitas encendidas color neón recuerden encienda su llama para comentar y no se puede vivir sin ponerse al día de lo que está pasando en las redes sociales hagan click a esa recomendación ¡Gracias!